La paz del Señor está con ustedes Estamos en Renton, en el estado de Washington, en Estados Unidos Invitados por la parroquia San Antonio, el Padre Tom y todo el equipo pastoral Para celebrar este congreso de familias Y vamos a profundizar el tema vivir y transmitir la fe Desde esta comunidad de fe enviamos un saludo a todos los hermanos y hermanas Que nos están siguiendo a través de la televisión y las estaciones de radio Saludo de la iglesia de Renton La parroquia San Antonio Y todo el pueblo dice Hoy hemos venido como aquel papá del que nos habla San Marcos en el capítulo 9 Versículo del 14 al 29 Que llegó a los pies de Jesús porque tenía un hijo que estaba poseído por un espíritu maligno Y él le dice Jesús He traído a mi hijo pero tus discípulos no han podido liberarlo Pero si tú puedes ayudarme Si tú puedes ayudar a mi familia Si tú puedes hacer un milagro para mi familia Ayúdanos Y Jesús le dice en el versículo 23 ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para el que crea Al instante gritó el padre del muchacho Señor Señor Yo creo Pero aumenta mi fe Y Jesús Liberó a aquel muchacho A eso hemos venido Levante la mano Quienes de ustedes sienten Que su familia necesita un milagro Entonces digan Señor yo creo Pero aumenta mi fe Tal vez no es un hijo endemoniado Tal vez es solo drogadicto Alcohólico Tal vez es un matrimonio a punto de destruirse No sé cuál sea la necesidad de tu familia Cuál es el milagro que tu familia necesita Pero Jesús dice Todo es posible para el que crea Y ese grito de ese papá Que se ha quedado en la iglesia Señor yo creo Pero aumenta mi fe Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en Dios Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Señor yo creo Pero aumenta mi fe Pero aumenta mi fe Creo en Jesucristo Su único hijo Que se hizo hombre Y murió por salvarnos Señor yo creo Pero aumenta mi fe Creo en el Espíritu Santo Y en la iglesia Y en la iglesia católica Nuestra madre Señor yo creo Pero aumenta mi fe Y cuando los discípulos Le dijeron a Jesús Aumentanos la fe En San Lucas capítulo 15 17 versículo 5 Ellos se acercaron Y le dijeron Señor Aumentanos la fe Jesús le dijo Si tuvieran fe Como un grano de mostaza Habrían dicho A esta morera Arráncate y plántate En el mar Y les habría obedecido Palabra de Dios A ver digamos Como los discípulos de Jesús Pero fuerte Señor Señor Aumentanos la fe Y Jesús dijo Si tuvieran fe Como un Eso se quedó También en la iglesia Si tuvieran fe Como un granito De mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe Como un granito De mostaza Eso dice el Señor Bueno otro día La cantamos todo Pero ¿Por qué comparó Jesús La fe con un granito De mostaza? No porque fuera Pequeña Sino porque está Destinada A ir Creciendo Como Jesús mismo Lo explica En San Mateo Capítulo 13 Versículos 31 Al 32 Cuando Jesús Dice El reino De los cielos Es semejante A un grano De mostaza Que toma Un hombre Y lo sembró En su campo Es ciertamente Más pequeña Que cualquier Semilla Pero Crece Y es mayor Que las hortalizas Y se hace Árbol Hasta el punto Que las Aves del cielo Vienen Y anidan En sus ramas Palabra De Dios Él no dice Que el grano De mostaza O que la fe Es como el grano De mostaza Porque es Pequeño No Es que dice Que cuando Se siembra Que Crece O sea Que la fe Que se sembró En nosotros Desde el día Del Bautismo Ustedes recuerdan Que en el bautismo Se sembraron Tres semillas En nosotros Las tres Virtudes Teologales A ver Un examen De catecismo ¿Cuáles son? Fe Esperanza Y caridad Levanten la mano Los bautizados La semilla Ya está Sembrada ¿Qué es lo que Tiene que hacer Ahora? Crecer Crecer Eso es lo maravilloso Que la fe En nosotros Va creciendo Hasta convertirse En un Árbol Empezó Como una Semillita Y se convierte En un Mira el que está Al lado suyo Cara de que le mira De semillita O de árbol Hermanito Usted está Todavía En categoría De semillita O ya Se va Desarrollando Cuando estuvimos En Israel Con mi esposa Nos llamó La atención Esa Parábola De Jesús Y queríamos Conocer El árbol El árbol Y le pedimos Al guía Queremos ver Un árbol De mostaza Porque No teníamos Idea No lo conocemos Y si es Un árbol Pero mi esposa Que es muy creativa Dijo Ahora quiero ver Los granitos De mostaza Y fuimos Al mercado A comprar Granitos Y ella Compró Un montón De granitos Y le dije Para qué Espérate Me dijo Voy a hacer Unas pulseritas Y las hizo Unas pulseritas Y mandó A hacer Una medallita Y les puso En el centro Un granito De mostaza De Israel Y me dijo Esto Vamos a promoverlo Para que la gente Diga Señor Aumentanos La fe Si tuvieran Fe como Un granito De mostaza Y ahí van A ver Me dice Y se van A acordar Y mira Qué creativa Mucha gente Que nos apoya En nuestro ministerio Compran La pulserita Y miran El granito Ese es un granito De mostaza Chiquito Pero se convierte En un árbol Así somos nosotros En la fe Ahora Qué necesita Una semilla Para crecer Y convertirse En un árbol A ver Qué necesita Si primero Sembrarla Obviamente No Primero Que esté Sembrada Y luego Agua Tierra Aire Sol Abono Cuidado Pero no me han Dicho algo Importante Amor Si Necesita Tiempo Porque usted Puede sembrar Echarle Abono Agua Sol Y todo Pero va Al día Siguiente O sea Necesita Tiempo El catecismo De la iglesia Católica Yo lo tengo citado En mi libro Secreto Para triunfar En el numeral 162 Nos dice Qué necesitamos Para crecer En la fe Le voy a leer El catecismo De la iglesia Católica Numeral 162 La fe Es un don Gratuito Que Dios Hace al hombre Este don Inestimable Podemos Perderlo San Pablo Advierte De ello A Timoteo Cuando le Escribe Combate El buen Combate Conservando La fe Y la Conciencia Recta Algunos Por haberla Rechazado Naufragaron En la fe Para vivir Y crecer Y perseverar Hasta el fin En la fe Debemos Alimentarla Con la Palabra De Dios Debemos Debemos Pedir Al Señor Que la Aumente Debemos Actuar Por la Caridad Ser Sostenidos Por la Esperanza Y Estar Enraizados En la Fe De la Iglesia A ver Qué Necesitamos Regarla Regarla Con la Palabra De Dios Es como El abono La palabra De Dios Está regando Abonando La fe Además Necesitamos Pedirle Al Señor Que la Aumente Oración Oramos Y así va Aumentando La fe Necesitamos Actuar Por la Caridad Cuando tú Amas Cuando tú Sirves Tu fe Se está Aumentando Además Necesitamos Sostenernos Con la Esperanza Hay momentos Difíciles Pero Señor Yo creo Pero aumenta Mi fe No he visto Todo lo que Quiero ver Pero sigo Creyendo La fe Está Porque la Fe No te Hace Fácil Las cosas La fe Las hace Posibles Pero Todo es Posible Para el Que Cree Hay que Creer Eso se Llama Alimentarlo Con la Esperanza Y sobre Todo Estar Enraizados Esa es la Palabra Hermana Usted Si se Puso Bien Atenta Enraizados Que quiere Decir Enraizados Bien Firmes Plantados Raíces Jesús Dice Que la La semilla Se sembró Y el Árbol Empezó A crecer Lo primero Que le Crece Son las Raíces Ustedes Han visto Las semillas Lo primero Que echan Son raíces Para Que Para Agarrarse De la Tierra Agarrar Nutrientes Y ahí Se va Sosteniendo Y se va Haciendo Árbol Los árboles Que usted Mira Así como Los ve De altos Así Tienen Abajo Porque Están Bien Como se Dice Enraizados Y después Vienen Los Pájaros Del cielo Del cielo Si Obviamente Vienen Los frutos Y todo Pero Los pajaritos Vienen A ser Nidos En las Ramas De ese Árbol Que está ¿A quién Se parece Más Usted Al árbol Enraizado O al Pajarito Los pajaritos No están Enraizados Los pajaritos Andan Volando Perdón Lo digo Con mucho Respeto Pero hay Católicos Pajaritos Andan Volando Solo Aparecen En Semana Santa O el Día De la Virgen O en Una Misa De Difuntos Se Murió Su Tía A la Iglesia Pajarito Pero hay Otros Cristianos Católicos Que están Echando Raíces Mire al Que está Al lado Suyo Le mira Cara De enraizado De pajarito Ese Le dije Que con Mucho Respeto Pero hay Gente Que de Vez En Cuando Va A la Iglesia Ese No echa Raíces Para Crecer Hay Que echar Obviamente Primero hay Que tener La semilla Primero hay Que ser Bautizado Y por Eso A nosotros En la Iglesia Los Católicos Nos Bautizan Porque La Familia La Familia Es el Lugar Donde La Fe Empieza A Sembrarse Y A Crecer El Papa Francisco Hablando A todas Las Familias Católicas Y a La Familia De buena Voluntad Que quieran Recibir El mensaje En una Carta Exhortación Apostólica Amoris Amoris Leticia Que la Escribió En el 2016 Nos Está Diciendo Oigan Desde Cuando 2016 Y todavía Hay Católicos Que no La Conocen Pero Los Que Estamos Como Dijimos Enraizados Estudiamos Lo que El Señor Nos Dice A través Del Magisterio Y Que Nos Dicen El 287 De Amoris Leticia El hogar Debe Seguir Siendo El lugar Donde Se Enseña Percibir Las razones Y la Hermosura De la Fe A Rezar Y a Servir Al Prójimo La Fe Es un Don De Dios Recibido En el Bautismo Y No Es el Resultado De Una Acción Humana Pero Los Padres Son Instrumentos De Dios Para Su Maduración Y Desarrollo Es Hermoso Cuando Las Mamás Enseñan A Los Hijos Pequeños A Mandarle Un Beso A Jesús O A La Virgen Cuanta Ternura Hay En Ello En Ese Momento El Corazón De Los Niños Se Convierte En Espacio De Oración La Transmisión De La Fe Supone Que Los Padres Vivan La Experiencia Real De Confiar En Dios De Buscarlo Y De Necesitarlo Porque Solo De Esa Manera Una Generación Ponder A Sus Obras A La Otra Y Le Cuentas Sus Hazañas Y El Padre Enseña A Sus Hijos Tu Fidelidad Claro Dice El Papa La Fe Es Un Don De Dios No Es Una Acción Humana Se Recibe El Día De Él Pero Los Padres La Familia Es La Que Se Encarga De Ir Regando De Ir Cultivando Como Dijimos Necesita Amor Necesita Cuidado Necesita Agua Necesita Todo Esos Nutrientes La Familia Va Proporcionando La Fe Va Proporcionando El Desarrollo Y El Crecimiento De La Fe En El Corazón De Los Niños Me Encanta El Ejemplo Que Pone El Papa Francisco Es Bien Pastoral Cuando Habla Dice Que Lindo Cuando Una Mamá Le Enseña A Sus Niños A Tirarle Un Besito A Jesús No Se Si A Ustedes Les Enseñaron Pero Besito A Jesús Tírele Un Besito A La Virgen Hay Que Enseñarle A Los Niños Porque Cuando Están Grandes Solo A Las Muchachas Les Tiran Besitos Ya Se Olvida Esto Solo A Las Muchachas Y Es Hermoso Que Hayan Familias Que Han Recibido Cultivado Vive En la Fe Y La Transmiten A La Nueva Generación San Pablo Escribe Una Carta A Un Disípulo Que Se Llama Timoteo Oigan Esta Historia Y Y Sobre Sobre A Los Jóvenes Pongan Atención Porque Hoy Ustedes Son Como Timoteo Voy A Pedirle A Todos Los Menores De 25 Años Que Están Ahora Aquí En El Auditorio Que Se Pongan De Pie Quiero Honrarlos A Ver Los Menores De 25 Años Sin Que Nadie Se Vaya A Quitar Años Pónganse De Pie Demos Un Aplauso Mire Que Hermoso A Ver Menores De 25 Años Que Se Pongan De Pie Que Paso Con Este Muchacho Si Usted No Tiene Más Eso Y Están Niño Que Paso Con Usted Uy Hay Que Tienen Frío Otro Aplauso Para Que Se Animen Que Hermoso Siéntense Siéntense Ustedes Son Los Timoteos De Hoy Oigan Que Linda Esta Historia San Pablo Le Escribe A Timoteo En La Segunda Carta Timoteo En El Capítulo Uno Versículos Del Uno Al Cinco Pablo Apóstol De Cristo Jesús Por Voluntad De Dios Para Anunciar La Promesa De Vida Que Está En Cristo A Timoteo Hijo Querido Gracias Misericordia Y Paz De Parte De Dios Padre Y De Cristo Jesús Nuestro Señor Tengo Vivo Deseo De Verte Al Acordarme De Tus Lágrimas Para Llenarme De Alegría Pues Evoco El Recuerdo De La Fe Sincera Que Tú Tienes Fe Que Se Arraigó Primero En Tu Abuela Loida Y En Tu Madre Eunice Y Sé Que También Se Ha Arraigado En Ti Palabra De Dios Timoteo Era un Joven Y Pablo Lo Quería Tanto Le Dice Tú Eres Como Un Hijo Querido Para Mí Recuerdo Tus Lágrimas Cuando Se Despidieron Y Lo Abrazaba Pablo Le dice Yo recuerdo Tus lágrimas Pero lo que más recuerdo Es la fe sincera Que tú tienes La fe que primero Se arraigó En el corazón De tu Abuela Y Luego En el corazón De tu Madre Y ahora Se ha Arraigado En Ti Tres Generaciones La abuela La mamá Y Timoteo Esa fe Que recibió Esa familia No Solo La vivió Sino Que la Transmitió A la nueva Generación Ese es el reto Que tenemos Nosotros Hoy Transmitir La fe De siempre A las Nuevas Generaciones Y los Jóvenes Que me Están Oyendo Tienen El reto Que tuvo Timoteo No lo Van a Creer Pero Timoteo Creció En un Ambiente Bien Difícil Lo Dice Libro De Hechos De Los Apóstoles En el Capítulo Dieciséis Versículos Del Uno Al Tres Hechos Dieciséis Del Uno Al Tres Pongan Mucha Atención Sobre Todos Los Jóvenes Porque Ustedes Están Creciendo Como Timoteo Llegó También A Derbe Y Lísdera Había Allí Un Discípulo Llamado Timoteo Que Que Hijo De Una Mujer Judía Creyente Pero De Un Padre Griego Los Hermanos Del Istra E Iconio Daban De Él Un Buen Testimonio Pablo Quiso Que Se Fuera Con Él Le Tomó Y Lo Circuncidó A Causa De Los Judíos Que Habían Por Aquellos Lugares Pues Todos Sabían Que Su Padre Era Griego Palabra De Dios Tal Vez Para Un Lector Distraído Eso No Diga Nada La Mamá De Timoteo Era Una Mujer Judía Creyente Pero Su Papá Era Un Griego Que Quiere Decir Eso Un Hombre Que No Compartía La Fe La Mamá De Timoteo Era Judía Y No Era Una Judía Tan Practicante Porque Si no No Se Hubiera Casado Con Un Griego Era Una Mujer Que Si Tenía Fe Pero Se Había Casado Con Un Hombre Que No Tenía Fe Cualquier Parecido Con Su Realidad Es Coincidencia Los Niños Judíos Eran Circuncidados A Los Eso Hermana Usted Si sabe Usted Catequista Hermana A Los Ocho Días De Nacido Así Circuncidaron A Jesús A Los Ocho Días Los Niños Judíos Eran Circuncidados Eso Quiere Decir Consagrados A Dios Entregados A Dios A Los Cuántos Días Así Como Los Católicos Que Bautizamos Los Católicos Que Tienen Fe Los Que Viven Su Fe Llevan A Los Niños A Bautizar Desde Que Son Pequeños Ahora Hay Una Corriente Y Para Que Los Bautizar Si El Niño No Sabe Lo Que Hace A Jesús Lo Circuncidaron A Los Ocho Días Y No Sabía Lo Que Estaba Haciendo Pero Los Papás Si Sabían Lo Estaban Consagrando A Dios Además Dios Si Sabe Lo Que Está Haciendo Está Llenando El Corazón De Ese Niño Desde Que Es Pequeño Así Es La Costumbre Judía Así Es La Costumbre Católica Pero Timoteo No Había Sido Circuncidado Por Qué A Ver Por Qué No Los Circuncidaron Porque Su Papá No Era Creyente Y Para Qué Vamos Hacer Eso Quizá La Mamá Llevémoslo Al Templo No Yo No Quiero Al Templo Yo Al Estadio Voy Era Griego Las De Grecia Aquel No Andaba Como Que Vamos Ir Al Templo No Él Va A Los Teatros Él Va Al Estadio Sí Pero Vamos Ir A La Iglesia No 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 Él Es Griego Totalmente Diferente Hay Muchos Jóvenes Que Están Creciendo Así En Familias Donde Tienen Una Mamá Que Quiere Rezar Pero Hay Un Papá Que Dice No Esa Tontería No Una Mamá Que Dice Vamos A Llevarlo A La Iglesia No A Los Curas Es Falso Una Mamá Que Tal Vez Desea Pero No Tiene Tanta Fuerza Porque Tiene Más Fuerza El Papá Y El Papá Es Griego O sea Que Quiere Decir Eso No Es Creyente No Vuelvan A Ver A Nadie Pero Bueno Ahora Viene El Momento De Timoteo Timoteo Ya Creció Timoteo Tendría Como Unos 18 Años Cuando Escuchó A San Pablo Y Timoteo Tomó Una Decisión Yo Voy A Ser Como Mi Madre Creyente O Voy A Ser Como Mi Padre Griego Y Que Decidió Timoteo Ser Creyente Y Como Eran Judíos Dice Y Como Todos Sabían Que No Había Sido Circuncidado Pablo Quiso Que Se Fuera Con Él Lo Tomó Y Lo Circuncidó Por Los Judíos Que Habían En Aquel Lugar No Sé Si Ustedes Saben Lo Que Es La Circuncisión Es Sacar El Pene Del Niño Y Le Cortaban La Piel Que Cubre El Glande O Sea Le Cortaban El Pellejito De La Punta Del Pene Eso Es La Circuncisión Todavía Se Practica Por Higiene No A veces Circuncidan A Los Niños Pero En Ese Tiempo Era Un Signo De Consagración A Dios Lo Voy A Decir Otra Vez Timoteo Tenía Cuantos Años Y Le Dijo Pablo Mira Timoteo Si De Verdad Quieres Ser Creyente Sácate El Pajarito Porque Aquí Vamos A Tener Que Circuncidarte Papá Y Pablo Afilando El Cuchillo Y Timoteo Vamos 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 Tener Que Cortarte La Piel Para Consagrarte A Dios No Voy A Decir Levante La Mano Los Que Lo Hubieran Hecho Porque Yo No Lo Hubiera Hecho Y Qué Raro Que San Pablo Haya Hecho Eso Porque Él No Estaba A Favor De La Circuncisión Pero No Lo Hizo Solo Por Los Judíos Lo Hizo Para Darnos Un Testimonio De Un Que Está Dispuesto A Hacer Cualquier Sacrificio Para Consagrarse A Dios Un Joven Que Dice Yo Quiero Ser Creyente No Importa Que Mi Papá Sea Griego No Importa Que Él No Vaya Al Templo No Importa Que Él Se Vaya Solo Al Estadio Que Se Vaya Solo Al Teatro Que Él Ande Solamente Con Su Vicio No Me Importa Yo Estoy Dispuesto A Vivir La Fe Y San Pablo Le Dice Esa Fe Que Era La De Tu Abuela Y De Tu Madre Se Arraigó En Tu Corazón Echó Raíces Se Arraigó Como Como Una Decisión Personal A Pesar Del Sacrificio Porque Vuelvo A decirlo Por tercera Vez No Era Fácil No Era Fácil Y San Pablo Quiso Dejarlo Como Ejemplo Para Todos Los Jóvenes Que A veces No Queremos Ni Siquiera Apagar El Celular Cuando Nos Dicen Vamos A Comer Juntos Nada Vamos A Hacer Una Oración Nada Vamos A La Iglesia Nada Vamos Hijos Vamos A En Los Actos De Fe No No Tengo Ganas No Me Gusta Es Que Y Timoteo Dijo Yo Estoy Dispuesto A Hacer Cualquier Sacrificio Con Tal De Vivir Mi Fe Y No Era Fácil Era Un Signo Externo Claro Que Si Pero Doloroso Hay Momentos Jóvenes Que Vas A Tener Que Decidir Si Te Vas A Quedar Solo Viendo La Serie De Netflix Si Te Vas A Quedar Solo Viendo Tu Partido De Tu Deporte Favorito O Vas A Ir A Misa Lo Sé Porque Soy Papá A A Mí También Me Cuesta No Siempre Mis Hijas Quieren Ir A Misa Pero Yo Siempre Voy Si No Me Acompañan No Importa Pero Ellas Tienen Que Saber Que Debemos Hacer Cualquier Sacrificio Estoy Cansado No Tengo Ganas Está Lloviendo Mucho Frío No Importa Nosotros Vivimos Nuestra Fe Y La Transmitimos A Nuestros Hijos Pero Los Hijos Deben Tomar Una Decisión Personal No Son Católicos Por Herencia Llegan Un Día A Tocar La Puerta De Una Casa Y Sale La Niña Y Le Preguntan Andan Haciendo Una Encuesta Cuántos Viven En La Casa Vivimos Dice Mi Mamá Mi Abuela Mi Tía Mi Mamá Seis Y De Qué Religión Son Y Ella Dice Mamá De Qué Religión Somos Y La Abuela Le Grita Católicos Católicos Así Católicos Dice Mi Abuelita De De Qué Religión Somos Si es Una Decisión Personal Timoteo A sus Dieciocho Años Dijo Yo Quiero Ser Un Discípulo De Jesús Y Se Convirtió En El Gran Timoteo San Pablo Le Escribe Dos Cartas Porque Fue Un Líder De La Iglesia Tremendo Pero Todo Empezó Como Un Grano De Mostaza Con Una Decisión Y Es Lo Que Va Empezar Hoy Vamos A ver A Todos Los Timoteos Le Voy A Pedir A Los Menores De Veinticinco Años Que Quieran Por Favor Abuela Mamá No Los Empuje No Le Diga Anda Anda No Que Quieran Van A Venir Aquí Al Frente Yo Voy A Orar Por Ustedes Los Que Quieran A Ver Jóvenes Menores De Veinticinco Años Vengan Al Frente Por Favor Empiecen A Orar Todos Los Adultos Señor Toca El Corazón De Estos Muchachos Y Muchachas Que Puedan Sentir El Deseo Que Puedan Venir Señor Que Puedan Acercarse Que Puedan Tener La Decisión Porque No Los Tienen Que Traer No Los Tienen Que Empujar No Los Tienen Que Obligar No Los Tienen Que Amenazar No Los Tienen Que Señalar Es Una Decisión Personal A Ustedes No Les Pidieron Permiso De Bautizarlos Porque A todos Nos Bautizaron Cuando Éramos Niños Pero Ustedes Se Van A Preparar Para La Confirmación Algunos Ya Están Confirmados Y Eso Es Yo Decido Pero Este Momento Es Una Decisión Que Puede Cambiar Su Vida Yo Tomé Esta Decisión Cuando Tenía Dieciséis Años Empecé A Predicar Cuando Tenía Veinte Este Año Estoy Cumpliendo Cincuenta Años De Estar Predicando Aquella Decisión Hecho Raíces Pongámonos Todos De pie Extiendan Su mano Padre Bendice A estos Hijos Tuyos Que Hoy Están Tomando La Decisión Señor Bendice A los Que Están Esperando Y Dice Hoy No Tal Vez Después Toca Señor El Corazón De La Nueva Generación Levanta Levanta Una Generación De Timoteos Que Aunque Puedan Seguir Los Malos Ejemplos De Los No Creyentes Aunque Puedan Seguir A Los Influencer A Los Youtubers A Los Tik Toker Que Tal Tal Vez Solamente Les Hablan De Una Cultura De Placer Y De Entretenimiento Ellos Hacen El Sacrificio Como Timoteo De Renunciar A Vivir Una Vida Tan Superficial Para Desarrollar La Semilla De La Fe Que Se Sembrado En Sus Corazones Gracias Señor Por Las Abuelas Y Abuelos Que Conservaron Vivieron Y Transmitieron La Fe Pero Gracias Por Las Nuevas Generaciones De Creyentes Levanten Su Mano Al Cielo Piensen En Los Hijos Que No Vinieron Bendiganos Bendiga Esos Hijos Que A Lo Mejor Todavía No Han Querido Responder Al Llamar Yo Bendigo A Mis Hijas A Las Que Son Creyentes Y Están Viviendo Su Fe Y A Las Que Todavía No Han Despertado Para Que El Señor Un Día Toque Su Corazón Gracias Señor Por Lo Que Estás Haciendo En Estos Jóvenes Y Por Lo Que Vas A Seguir Haciendo A Partir De La Decisión Que Están Tomando A Los Jóvenes Que Vinieron Repita Conmigo Señor Jesús Gracias Por Mis Padres Mis Abuelos Que Me Transmitieron La Fe Pero Ahora Yo Libre Personal Y Voluntariamente Quiero Abrirte Mi Corazón Yo Te Recibo Como Mi Salvador Como Mi Señor Tú Eres El Maestro Del Que Quiero Aprender Tú Eres El Camino Que Yo Quiero Seguir Tú Eres La Verdad Que Yo Quiero Creer Tú Eres La Vida Que Yo Quiero Vivir Entra En Mi Mente Y En Mi Corazón Dame Tu Mano Toma La Mía A ver Jóvenes Levanten Su Man Diga Jesús Toma Mi Man Y No Permita Que Nada Ni Nadie Me Separe De Ti Gracias Señor Amén Que Que Señor Los Bendiga Y Los Guarde Les Muestre Su Rostro Y Les De La Paz Les Haga Crecer En Estatura En Sabiduría Y En Gracia Delante De Dios Y De Los Hombres Y Los Cubrimos Con El Poder De La Sangre De Cristo En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Todo El Pueblo Dice Aplauso Para El Señor Demole A La Gloria El Honor El Poder Y La Alabanza Por siempre